Música Pues bueno chicos y chicas Hoy estamos en un nuevo video Y hoy vamos a jugar Por primera vez Nuestra primera partida De Fortnite Además estoy viendo que no he subido nada de nivel Me falta 40.000 Para subir de nivel No he jugado ni una partida No he visto nada del mapa No sé cómo estará No sé cómo será nada Vamos a verlo ahora todo Todo lo voy a ver por primera vez Vamos a verlo Porque espero lo que sea Lo que sea me espero De Fortnite lo que sea Es que de verdad Lo que sea me espero Vamos a verlo A verlo Cuál es Mi gran Reacción Vamos a ver Gua que Que está como con mucho brillo ¿No? Y ahora que aparece aquí arriba Bueno no sé Luego estos son Usa tirolines Toco un timbre hasta fundirlo Misiones en de grupo Vale Mira esto Vale, vale, vale En muellas hay una cosa de esta ¿Y esto qué es? Vamos a caer por esta zona Que además todo esto es nuevo Estoy viendo esta luz Estoy viendo esto Que no sé lo que es No sé nada Estoy viendo aquí como que es desierto Y ahí por aquí también De estas zonas Puede ser que sean desiertos Guay, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Ah, la nave La nave que había caído Es verdad Y Bueno, yo quiero ver Lo que es eso de humo Por esta zona vamos a caer Que están las dos cosas juntas Ah Los lilas del cubo Kevin ¿Verdad? Los lilas A ver Voy a señalarlo Voy a señalarlo Justamente No No es el cubo ¿Entonces qué es? No sé Lo estoy viendo todo muy raro El Fortnite muy cambiado No sé lo que es No sé lo que es el humo No sé lo que está pasando aquí No sé lo que hace el cubo No sé lo que hace esto Que se mueve por aquí A lo que es una ventilación ¿Eso qué es? A ver si también ha querido caer aquí Voy a coger mejor arma Y ahora Vamos Para allá Allá vamos otra vez Venga Vamos a ver Uh ¿Qué? Eso que ha sido una gota ¿Qué me han dado? ¿Eso que ha hecho de arriba? Tengo gente Tengo gente Que me da miedo Uy Casi me mata Vale Por tanto baila Tanto Tanto Baila No Se me reinicio El oro Vale Me voy a echar el bote Yo creo que aquí al lado Va a venir un montón de gente Para ver lo otro Ya ha desaparecido Que ha desaparecido ya No me he perdido eso Lo tenemos que ver en otro momento O en esta partida No se sabe Vamos a ver Lo que pasa Ah voy para esa zona A ver lo que había ahí Me voy a tomar mejor esto Y así estoy más Curado Pero vamos Ah vale Me sale un cofre Vamos a ver lo que había Era aquí ¿verdad? Una cosa de aquí No se Bueno Vámonos a donde la tormenta esa A ver lo que hay Como que están los bichos esos No se sabe Vamos Vamos a ver Lo que decía es que nada más Tengo ocho balas de escopeta Tres en mi inventario Una cosa mala Esto que pone Que hay barco Uy Ese como ha salido Esa salió tirando bomba O algo así Vamos No se ni como lo he matado No quiero morir tan Parte de monstruo del cubo What Esto que hace Y esta escopeta Que es Ay me da miedo Me da miedo Entrar aquí La zona está ladrón 20 20 Ah 20 Va a mejorarlo Bueno No se lo que estoy haciendo aquí No se lo que estoy haciendo aquí Y me mata Y me mata Top 36 Un gran F Yo también tenía bazooka Pero estaba arriba Un gran F La primera partida Top 36 Y no he entendido nada Literal No he entendido nada Pero bueno Ya iremos viendo Todas 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 las cosas Y nos vemos Mañana Mañana Con un Nuevo Vídeo Adiós 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 Gracias por ver el video.